Nos dicen en su moción, PNV y Partido Socialista, que la reforma del teatro principal era un proyecto estratégico de legislatura, tanto del Gobierno municipal como del Gobierno foral. Pues, menos mal, señorías, que era un proyecto estratégico, porque, hombre, para ser estratégico, no solo se les ha pasado una legislatura, se les han pasado dos legislaturas, señorías. Teniendo en cuenta los estudios pendientes y plazos necesarios de ejecución, etc., ¿a dónde nos vamos? ¿A 2026 qué es lo que nos proponen? ¿Que nos hagamos los tontos?